Música Tomaré humada con dulcemente Y hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Toma me la mando dulcemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias cero en cero Toma me la mando suave y dulcemente Al presentar que nuestro amor existe Que la realidad lo entrega a todos Es que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque no las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora son las miradas Ay, 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 amor Porque no las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Toma me la mando dulcemente Ay, 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 amor Quiero moverte, quiero besarte Y quiero mirar mi gente Ay, 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 amor Contigo hasta el final Yo no sé qué va a pasar Ay, 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 amor Todavía no vuelvo a pasar Una vida que esta noche Te lo voy a dar Te lo voy a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!